Si eres del signo de Scorpion, me dicen en estos tiempos que te vas a tener que despedir de alguien muy especial. Una persona se aparta de tu lado, una persona se va, dejas de ver a un grupo de amigos, eso te va a mantener como un poco distante y triste y sobre todo en estas épocas. Hay algo que se rompe allí físicamente porque vas a estar en un lugar y otras personas en otro sitio y eso te va a tener bastante bajo de energía. Bueno, llora, lleva el duelo, si hay esa ruptura, no hay ningún tipo de problema, pero no te quedes allí pegado. Más bien agradece y si es una verdadera amistad, va a seguir a pesar de la distancia. Scorpion, en estos momentos con la preguntadera de la gente, te vas a sentir súper fastidiado y vulnerable. Entonces, también ten un poco de paciencia. El mensaje de la semilla estelar te dice, en estos momentos actúa con la inteligencia del universo, porque eso está en tu interior. Escucha tu voz interior y tranquilo, pero tenga un poquito de tolerancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!